Eduardo, llega el bus de la selección peruana en estos momentos al estadio nacional aquí en el vértice de Occidente y Sur, ante la Algarabía, ante la pasión de todo el público peruano de toda la hinchada, el equipo de Ricardo Vareca entrando aquí al estadio nacional en un recibimiento apoteósico, ante los gritos, el aliento de toda la hinchada nacional vemos ahí al profesor Ricardo Vareca en primera fila, al profesor Bonillo, a Pedro Aquino a Andrés Carrillo, Raúl Ruiz Díaz, Alberto Rodríguez, todo el once de titular toda la plantilla peruana, Eduardo, la verdad es un momento apoteósico de gran aliento, la hinchada nacional, la llegada del bus del equipo patrio al estadio nacional, a menos de dos horas del partido que promete ser histórico contra la selección de Nueva Zelanda ahí vemos ya bajando ya a los jugadores del equipo nacional acá con la cámara de Arcadio Guzmán, viendo poco a poco, uno a uno los jugadores que deben hoy día rendir la prueba más difícil de su vida vemos a Edson Flores, a Jordi Reina, a Raúl Ruiz Díaz vemos poco a poco los jugadores saliendo, bajando el bus, Aldo Corzo vemos también a Pedro Galese, a José Manzanera, a Miguel Araujo vemos a Aldo Corzo también, a Taviero con un polo blanco hoy parece que no jugaría Corzo, lo haría Luisa Víncula en el lateral derecho vemos a Alberto Rodríguez, el capitán peruano, a André Carrillo todos emocionados, jugando, bajando del bus ahí son Flores también, acaba de bajar el bus todo el equipo peruano, a Jefferson Farfán todo el equipo nacional, a Pedro Aquino uno a uno, el equipo peruano viene bajando del bus que los trajo de su hotel de concentración en San Isidro aquí al estadio nacional, a menos de dos horas del partido el equipo peruano ya está aquí en el recinto de José Díaz para iniciar el encuentro que puede ser histórico para el equipo peruano poco a poco van bajando los últimos jugadores del bus del equipo nacional vemos a Cristian Ramos con su gorro puesto ahí, ya yendo a los camarines para iniciar ya todo el acto de calentamiento del equipo peruano aquí en el estadio nacional, ya terminando de salir los jugadores del bus que los trajo desde San Isidro poco a poco vemos acá bajando los últimos elementos del equipo nacional ya bajó primero Ricardo Areca fue el primero en bajar ya del bus y ya me parece que culminaron todos los jugadores y comando técnico del equipo peruano ya bajaron del bus que los trajo de San Isidro ante la algarabía ante la pasión del público peruano que los acompañó desde el hotel de San Isidro en el recorrido y a su llegada apoteósica del estadio nacional Eduardo muy bien Walter lo ha sido un estadio increíble muchas gracias